Desayuno super fácil y práctico con solo 3 ingredientes Vamos a tomar un poco de ayama, la ponemos a hervir con un diente de ajo Y sal Luego de sacar la carne de la ayama, tomamos nuestra cáscara, nada se desperdicia La ponemos en la air fryer con un poco de queso costeño, aceite de oliva y sal Luego señores comienzas a machacar esa ayama, le echamos un poquito de leche, queso costeño Un poquito de queso crema si quieres para que te quede más cremoso y tolis El huevo como lo quieras, aguadito, duro como más te guste A mi en lo personal me gusta que la yama quede un poco aguada y emplatamos Colocamos nuestra ayama, el huevito, las cáscaras de ayama crocantes que nos hicimos y a disfrutar Le puedes agregar los condimentos que quieras a las cáscaras de ayama Yo solo usé una pizca de sal y aceite de oliva Puedes agregarle pimienta, paprika a tu gusto Y no te gusta la ayama, de ahora en adelante la vas a amar Y no te gusta la ayama, de ahora en adelante la vas a amar